Este menor que usted, la quiere con hoy, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio sube, le quiero confesar, hoy. Hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de mi intención, es que no ha vuelto la gana, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta ya dímelo, es que no ha vuelto la gana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino. Oye, tú sabes que ellos tienen sus razones Es el mayor que yo, oye Te quiero que aunque tenga mis amores Yo creo que en el estilo, oye Tú sabes que ellos tienen sus razones Ahora vamos, no te dejes, no te habla, bla, bla Sienta la cartera, vamos a la cama con el chayaya Me mira y me mira, que me juego, pero no sé nada Dime por qué, por qué Hace que las flores las colegas, su carro no julea Y buh, buh, bella seco de la brea Tenga maladito, voy partiendo la tuquea Julea, buh, no se me potea Y eso, eso, con que se come con queso Esto es un proceso, suelta de esos malos presos Tú sabes que con un bobo tiene un peso El barrio quiere un hueso, avanza de tus pasos Y no sé que la cosa que tú eres tremenda gasta Con pasta, doña, con pasta, hey Avanza, póngase la bota Dejé por tu pelota, te voy a dejar la culota No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Pido malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya dímelo Que no aguanto la gana Yo soy un tigre Oleano mira el caribe Prueba de nervios con melisa Tu fuego en el caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane ¡Azota! Porque tengo el estilo de escarillo Y de calle te va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Si no estás dispuesta ya dímelo Si no estás dispuesta ya dímelo Dame un chance Dale cuarentona Con tu corte de roncona Suena la campana Que ya visito la lona juguetona Como en la cama me arrincona Que ella tiene veinte Pero se parece una malandona Con esa corte de empurrona Traiga baila linda Si baila con la mona guapetona Y si tu gato te trajona Quítate el guillete Dile que tú te cojona 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 W el sobreviviente Daddy Yankee Jamal Y el gato rando Máflor Héctor del Gambino Wisi Miranda Tony Tum Tum Representando Un justo en mala historia El Máflor ¿Entiendes? Y más ningún otro disco Lo único que te apuntan Es a Bush Y a Villani ¡Ja ja ja ja!